Adiós a los que se quedan, siempre en el esquí de cantar Suerte y que la costen mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren, no es que mueren, que para siempre se van Vienen con los que se quedan, si no pueden ayudar Y cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo Ay, no me lloren, aunque nadie es eterno, nadie vuelve el sueño profundo Sufrirás, llorás, mientras, 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 que me acostumes a aprender Después de decir nada, cuando ya no me vuelvas a ver Oye, vamos allá Adiós a los fiolines Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren, que concierto, a esto no voy a desechar Nadie es eterno en la vida No me lloren Porque a mí me canta, canta, es la mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Que concierto, a los que se quedan, siempre en el esquí de cantar Nadie es eterno en la vida Que concierto, a los que se quedan, siempre en el esquí de cantar Nadie es eterno en la vida Nadie es eterno en la vida No me lloren Que se quedan en el mundo Tampoco puede ser el sueño profundo Nadie es eterno en la vida A la culpa fría A la culpa fría Oye, oye, oye No me traigas flores Pero que no lloren, no lloren, no lloren No me lloren Oye, escucha, escucha, atiende bien No me lloren A la culpa fría Oye, se va el tren No me lloren 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 ¡No me llores! ¡Aquí no me llores! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡Oye, chato! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡Me venga! ¡Tampoco me llores! ¡No me llores! ¡Deja que me vaya! ¡Deja que me vaya!